¿Qué tal chicos? Estamos desde Contando Historias y el día de hoy inicia la Feria del Libro Internacional acá, o la Feria Internacional del Libro, en Costa Rica, así que el día de hoy vamos a dar el primer tour y bueno, no nos tomamos más tiempo e iniciamos. Y bueno, desde el centro de San José la feria queda bastante cerca y de camino me topé con esto. No sé si están ensayando para el día de la independencia o qué, pero bueno, esta es la Biblioteca Nacional a la que nunca he ido, yo creo que todavía siguen sustantos utilizando el sistema antiguo, este es el Parque Nacional, no, el Parque Central, o es el Parque Nacional, ya no recuerdo. Esta es la estación del tren, de aquí podemos viajar a lo que es Heredia y a la Juela. Y al fin llegamos, estamos justo en la antigua aduana o la nave de ladrillo, como muchos lo conocen ahora. ¡Más un parque! ¡Más un parque! Gracias por ver el video. Y bueno, acá nos encontramos con Ciudad Manga, el cual según tengo entendido trajeron muchos cómics muy nuevos con 20% de descuento, hay que aprovechar. Y llegamos a la Internacional. Bueno, aquí hay cualquier cantidad de cosas, de libros, pero bueno, nada más grabé esta parte acá. No sé por qué esos de Camila Lackberg me llaman tanto la atención. Si alguno los ha leído, Los Gritos del Pasado o La Princesa de Hielo, que me deje saber en los comentarios qué tan buenos son, a ver si me voy por alguno de esos. La Feria del Libro, como ven ahí en esos rotulitos, tiene todo 20% de descuento. Y si es un miembro del club, como yo, pues nos dan un 25% en compras más arriba de 25.000 colones, que vendría siendo unos 50 dólares. Uy, los juegos de mesa no pueden faltar. No sé por qué están en la feria, pero excelente. Podemos venir a jugar un rato por acá. Grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Por acá los chicos de Citrino, con unos grandes libros como Segmentos en la Vida de un Monstruo. El detective QR y tienen una nueva novela que es de estilo steampunk. Por acá libros viajeros con Lo que ocultan las olas bajo las aguas, que es la continuación. La Rosa Turquesa. Y deberían de aprovechar. Por acá vamos a ir caminando un poco más rápido, porque esta es la editorial Club de Libros, donde pues está la mayoría de lo que es fantasía, terror, ciencia ficción, infantiles. Bueno, ya después verán todos los libros que compré. De hecho, la mayoría de mis libros, al menos en esta primera semana, fueron del lado de todos los que son los escritores nacionales. Acá en Costa Rica, bastante buenos. Y ya haremos un video con todo lo que compré durante la Feria Internacional. Bueno, se han llegado hasta acá. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo Jeff Te Cuenta. Este canal nace gracias a la inspiración de mis otros compatriotas acá en Costa Rica. Otros booktubers que tal vez ustedes ya conocen. Varios de ellos, bueno, casi que todos los sigo en YouTube. Y pues también eso me inspiró a traer este canal, donde pues voy a estar hablando de un poco de libros que se han dejado por fuera. O que al menos a mí son de los que más me gustan. Y denle like al video si les ha gustado. Suscríbanse y denle click a la campana para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos. Donde pues haremos un book haul de todo lo que compré durante la Feria Internacional. Y pues quiero compartirlo con todos ustedes. Los espero en un próximo video. Hasta luego.